Sofía Si te doy un beso ya estás a mis pies Dime un, dos, tres, dos, tres La, 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 la La, 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 la If you wanna turn it on, you get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, you get a light bulb, después hablamos 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, si te doy un beso ya estás a mis pies Decime 1, 2, 3, 1, 2, 3, la, 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 la 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 Nunca vas a olvidarte ¿Cómo te quiero? Jason, te lo voy a hacer Yo quiero If you wanna turn it off You get a light Después bailamos If you wanna turn it off You get a light Después bailamos 1, 2, 3, 2, 3 Si te doy un beso Ya empiezan mis pies 2, 3, 2, 3 La 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 Pastor, Pastor Tell me for me unno donde ael Pastor, Pastor How you trying it out from me, baby других Aunt na make you a freak Girl futur What you need to hold Pastor, Pastor How you trying it out from me, baby